Baby, vamos a buscar una cosa para vernos, solo tienes que indicar La hora que el lugar yo lo tengo, se mudó cerca de mí Llego en diez, ya no se falta un GPS Me sale memoria, la ruta de su cuerpo Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el whiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training, skimming plenty Nada fake, su cuerpo es auténtico Y acá se toca los treinta Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le dista, lo me deja que mate La tengo haciendo yo gay pilates Traje pa' fumar, sí Si quiero que te rebate Nos fuimos al gale, no pidas que pare Cuando la toma te mata Alcohol y molina el DNA Ella no frena cuando me termina Misielena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que la echa en trona Estoy pa' ti, pide mamá Lo que te tira no está en nada No está en nada Baby, hello Fue por la historia que subiste tu flow Vi que estaba sola y que quería playaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah Imagina, humed gala En la sala, mi invitada El tema es que tú modeles sin nada, yeah Metro, gay, chum, no lo tiene Google, no Fuck LA, tamo en Carolina, aquí no hay pubs Let's talk, more fuck A esa nalga, make them clap Volvamos a chingar, pop the nap A partir, como esta pista Debbie's a rap, it's a rap, yeah Alcohol y molina el DNA Ella no frena cuando me termina Misielena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que la echa en trona Estoy pa' ti, pide mamá Lo que te tira no está en nada No está en nada Yo dije hello Fue por la historia que subiste tu flow Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motel Hello 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 Gracias.